Ya dile a Rey Bocajero que se calle con su pujujo, ya ya chole, que le busque otra variante, ya que canto que sea una de los infumables, ya que bueno que le fue así, ahí va, ahí va, ahí va, mira nada más, cayó como pasajero de los infumables, ya que bueno que le fue así.